La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas confirmó que la cifra de cuerpos hallados en las fosas de San Fernando ascendió a 145. También se informó que fueron desarmados todos los policías de ese municipio, además de que se instaló una oficina de atención en Ciudad Victoria para las familias que se han acercado a pedir información sobre familiares desaparecidos. La dependencia no descartó la posibilidad de que pueda haber más cadáveres en las tumbas clandestinas debido a que las investigaciones continúan en diversas regiones del municipio. La Dirección de Servicios Periciales comenzó a practicar las necropsias y en los avances que se llevan hasta el momento se han detectado que los cuerpos presentan huellas de golpes y estaban maniatados.